de un sector, fundamentalmente el sector industrial, el sector productivo. Hoy vimos también otro sector y hablando, por ejemplo, Omar Benítez, hoy denunciaba que él tenía su nombre puesto en ese documento para que él no había dado autorización por ello, eso lo dijo él. Pero él estaba ahí, ¿le apoyó? No, Omar Benítez no. Sí, es de eso que le hablo, ahora me lo sé. Ah, bueno, esa es una actitud que él está tomando ahora. Lo que yo vi que él dijo esta mañana en los medios de comunicación era que él no había apoyado, no había dado el permiso para eso y que lo llamaron y que él puso eso a cambio de que hicieran algo que ellos querían. De todos modos, nosotros como fuerza política hemos tomado una línea, una decisión. Nosotros entendemos que la tasa cero, lejos de buscar el objetivo de abaratar los precios, que es de lo que se supone se trata, muy por el contrario, lo que hace es agravar más la situación del pueblo dominicano. Si real y efectivamente se quiere hacer o crear un proyecto para beneficiar al que menos tiene, para crear las condiciones para que la comida llegue más barato al pueblo dominicano, que es la exigencia que está haciendo Leónel Fernández y del partido La Fuerza del Pueblo, entonces nosotros entendemos que en vez de imitar, como han querido algunos decir del gobierno que están de acuerdo con el hecho de Colombia, es hacerlo como hizo el gobierno de Colombia, que por cierto, precisamente tomó por decreto una medida similar con la diferencia de que el gobierno de Colombia lo que buscaba era con esa medida bajar la tasa cero, quitarla, llevar la tasa cero, el arancel, pero de los productos que no se producían, el sector productivo en Colombia. Pero a ver, parte de eso, a lo que ellos más énfasis hicieron para quitarle la tasa cero era a los productos que servían como insumos para la producción agrícola de Colombia, como es por ejemplo el maíz. Nosotros estamos de acuerdo que eliminemos la tasa cero al arancel, pero fundamentalmente a los productos que sirven de insumos al sector productivo. Ese es un proyecto que atenta contra la existencia del sector productivo de la República Dominicana. Ese proyecto provoca la quiebra inmediata de miles y miles de productores de pollo que están diseminados en todas las agrofías nacionales. Naturalmente, las grandes empresas productoras de pollo, trabajan con pollo, no tendrán tanto problema, porque yo estoy seguro que de la cuota de pollo que se pretende traer de Brasil, porque la idea de quitarle la tasa cero, todo eso que ustedes ven, es con el único objetivo de poder traer pollo de Brasil. Y eso lo están haciendo, porque algún magnate empresario de lo que tanto que abunda alrededor del gobierno, ya tiene un contrato asegurado para traer su pollo de Brasil a la República Dominicana. Porque el pollo de Estados Unidos ya tiene aplicada la tasa cero. Y dicho sea de paso, se comercializa aquí al mismo precio que el dedo dominicano. Eso se hizo con ese objetivo. De manera que nosotros, como fuerza política, seguimos manteniendo la postura de que este proyecto, lejos de ayudar a los consumidores, al pueblo dominicano, lo que hace es que lo perjudica, porque destruye el aparato productivo. Y en un momento, donde el mundo hoy tiene su mente y su esperanza y su esfuerzo cifrado en aumentar la producción, basado en la denuncia que han hecho los países del E7, de que se acerca una hambruna mundial, entonces este gobierno lo que ha planteado es la destrucción del aparato productivo de nuestro país.